El parque de diversiones Disneyland París quiere imponer su sello a través de un tierno video donde le rinde un tributo muy especial al pato Donald. Al corto lo protagoniza un pato que la compañía francesa definió como alguien que, vive al pato Donald, respira al pato Donald y sueña con él. Este pequeño fanático aparece copiando los movimientos de su ídolo en una revista de cómics muy antigua, el corto de Disney París. La rompió en las redes con más de un millón de visualizaciones. Foto, Twitter hasta que llega el invierno y debe migrar junto a su familia para evitar el frío, pero en esa mudanza el pato no puede llevar su revista algo que lo pone muy triste. Sin embargo, al final del viaje, tendrá una sorpresa, hasta el momento el video tiene más de un millón de reproducciones en Twitter, donde Disneyland París lo compartió con los fans. Punto. Se volvió viral en pocas horas y no para de conmover. Punto. ¡Suscríbete!